Bueno, mi gente de Tiendas Corripio, recuerden que todas las ofertas, los electrodomésticos mejores de todo el continente, usted lo puede adquirir en Tiendas Corripio, porque Tiendas Corripio es la mamá, el papá, el tío, el abuelo de los electrodomésticos en el mundo. Venga, pero no importa, es la verdadera historia, así es aquí en República Dominicana. Tiendas Corripio, donde te hacemos la vida más cómoda. Señores, y las camisas más hermosas, las camisas más elegantes, las camisas estampadas, no estampadas, de colores sólidos, no sólidos, trisólidos, cuatrisólidos, usted puede buscarla en Viejevo Store. Me acabo de inventar unas tres palabras nuevas. Atención a nuestra gente de allá, de la Real Academia de la Lengua, trisólido, cuatrisólido, eso no existe, para que no quieran atacar, porque papi estaba hablando de Don Cervantes, es inventando que estoy, estoy inventando, bueno, ya ustedes saben. Ustedes están con Viejevo Store, visite nuestra tienda física, que es en la Rómulo de Tancur, yo nunca he sabido el número, pero si usted va de la Luperón a la Núñez de Cáceres, que está ahí, yo soy por vago, de la Luperón hacia la Núñez de Cáceres, está antes de Downtown Center, a mano derecha. Ahí usted la va a ver, porque dice Viejevo Store, lógicamente. Y también está nuestra cuenta de Instagram, Viejevo Store RD. Adelante, maestro. Bueno, llegó el tipo, el más buscado. ¡Ha llegado! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sí, sí! José, que he sido he sido el más extrañado, estamos regresando desde, no había vuelto desde principios de diciembre estábamos recogiendo Infony 1 y realmente también después teníamos que descansar porque quedamos apaleados bueno, nada, son cosas del oficio, no es mi culpa que gracias a Dios nos contrataran para tantas animaciones la vida es así y realmente también me llamaron varias veces el productor de este espacio, le decía estoy descansando Marlon pero espérate, ven que necesitamos el rating y yo bueno, no hay problema aquí estamos también también la directora de este programa se comunicó con nosotros y me dijo necesito que regreses porque tú eres el verdadero colirio del del programa ya tu papá está muy viejo bueno, no hay problema ya yo estoy aquí gracias, gracias, gracias y no vine con las manos mi hermano sencillo gracias, gracias también el rey del limpiazaquismo sencillo pero lo queremos no importa claro, claro ahí está ahí está muchas gracias señores y no vine con las manos vacías nunca manos vacías traje 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 regalos adivinen para que mi equipo mío el que me extrañó mi equipo de aquí del programa sepa que está querido amado y conmigo en su momento tienen una cena segura por lo menos con lo que yo traje ay oh, pero es así no te preocupes menos tú fuera ha llegado el momento de entrevistas a mi estilo gracias de verdad por el cariño gracias por el amor ya, pero aquel político no lo aplaudió así todavía como me ha aplaudido a mí en este inicio del programa bueno llegó el momento ya me estoy sintiendo mal yo me voy ahí vamos a recibir y tienen que aplaudir con el mismo amor y cariño porque vienen a engalanarnos a llenarnos de una belleza visual y de inteligencia vamos a decir naturalmente para mantenerse en forma nuestra querida hey party agua a mí también me extrañaron que claro claro porque es que es que realmente yo también traigo invitados invitadas muy elegantes bueno yo feliz de estar aquí que ya no solo vengo a verte a ti aquí también vengo al señor mayor sí claro a don Raúl grisano claro el don adelante siempre siempre el don adelante tú sabes distancia pues sí hola hola mi amor mira es muy importante y a todas las personas que comiencen a anotar porque vamos a hablar de todo lo que nos provocó diciembre y estamos prácticamente en 24 33 mil de diciembre en 45 el enero la gente se lo ha borrado todo el mundo todavía le está dando en la madre a todos no estoy entendiendo Heidi estamos inflados tenemos un problema de inflamación yo soy uno que no he podido parar esta boca cuando veo un pan que me pica un ojo le marcho ¿cómo hacemos Heidi? bueno lo primero es por favor empezar a recoger y a enfocarse porque mientras sigas consumiendo bebidas alcohólicas comiendo de esa forma tan flexible cargando tu cuerpo de azúcar pues obviamente vamos a seguir inflamados tú lo dijiste bien estamos inflamados pero es normal siempre que venimos de una temporada de fiesta de una temporada navideña donde fuimos más flexibles juntadera cena mucho coro como dice el dominicano mucha ensalada rusa mucha ensalada rusa no hay mucha fritura los traguitos y hay que ser flexible porque la vida es un balance tú entiendes si no viene la ansiedad pero ahora toca recoger un poco y enfocarnos eso está muy bonito te lo digo como lo hago porque cuando tú tienes menos de 35 años eso es muy fácil pero no es fácil menos de 35 no es fácil no pero después de los 42 años de edad entonces tengo 43 no me quité 3 a ti que te conviene 46 todo es más difícil eso es chichito que te salió esa comidita vale como por 4 y para tú quitártela de arriba es terrible como uno comienza a hacer esos cambios querida mira lo primero es hacerlo progresivamente siempre recomiendo a las personas que están haciendo sus resoluciones sus metas desde 2024 que no quieran abarcar tanto y hacerlo todo de una sola tiene que ser progresivo tienen que empezar implementando un buen hábito empezar a reducir ese consumo de aceites vegetales que son proinflamatorios empezar a reducir esos traguitos esos son los primeros pasos empezar a reducir ese gran consumo de azúcar empezar a dormir mejor porque también en la falta de sueño nos inflama pues nadie durmió en diciembre exacto entonces empieza a dormir mejor empieza a eliminar esas cosas súper inflamatorias y empieza un día a la vez no quieras hacerlo todo de una que ese es el problema que tenemos que queremos hacer todo nos da ansiedad y abandonamos otro dato importante que me gustaría que tratemos el proceso como que son las comidas o cuáles son los suplementos básicos que te pueden ir ayudando a retomar una vida un poco más balanceada vamos a hablar claro porque nadie es perfecto y nadie puede llevar una súper dieta o nutrición para tener los cuadritos afuera eso no se puede normalmente entonces ¿qué podemos ir haciendo? ¿qué tipo de alimentos son pocos inflamatorios? nos alimentan valga la redundancia y al mismo tiempo nos hacen que los movimientos peristálticos de nuestro querido estómago recuperen su ritmo para los que no entendieron la tripa que se muevan correctamente adelante lo primero que deberíamos estar haciendo es eliminar los alimentos procesados bajar el consumo de carbohidratos procesados por ejemplo las harinas fuera gaseosas las gaseosas fuera los dulces o sea los postres cargadísimos de azúcar fuera entonces ¿qué vamos a comer? muchos vegetales vegetales altos en fibra una buena porción de proteína en cada comida ejemplo pollo carne de res filete de cerdo o pollo las diferentes partes del pollo o cerdo en cuadritos o sea para que no digan que se puede nada más filete no o sea una buena porción de proteína gran cantidad de vegetales fibrosos que te van a ayudar a eliminar y a depurar porque están cargados de magnesio y de muchísimos otros minerales que nos ayudan a depurar grasas buenas un aguacatico una porción de aguacatico eliminen o bajen el consumo de los carbohidratos procesados claro y un batata y batata batata es un carbohidrato bueno no es procesado ¿cuáles son los carbohidratos de buena calidad? el arroz los víveres las legumbres todos esos son carbohidratos de buena calidad la yautía la yautía los víveres entonces eso es lo primero lo segundo eliminar todo lo que es sumamente inflamatorio para el cuerpo tratar de cocinar con aceite de coco o manteca de cerdo y bajarle un poquito el consumo a los aceites vegetales que son los aceites de maíz de soya aceite de maní todos esos son aceites vegetales que inflaman y el alcohol bajar el consumo de alcohol al mínimo yo no les voy a decir que no tomen porque la vida es un balance no estoy aquí para ser restrictiva totalmente porque eso a mi no me ha funcionado que tipo de alcohol es un poquito menos dañino vamos a suponer porque están los rojitos pero están los blanquitos no te voy a hacer una recomendación no para que digan que yo ando recomendando que tomen alcohol romo no romo no pero si van a elegir tenemos que aprender a elegir de forma inteligente aléjense cuando van a consumir alcohol de las mezclas cargadas de azúcar traten de consumir el trago o mezclado con soda o con agua no con esas mezclas que también están hechas de concentrados de pura azúcar si claro y por favor ella no está diciendo que beban todo el día como sencillo ahí arriba que está cansado ahora mismo de poner el efecto de tapador porque el tipo le de la madre si los vinos los vinos si los vinos es una opción que yo elegiría o sea que yo elegiría pero todas esas mezclas todos esos cocteles es los cocteles que son los mayormente cargados de mezclas y de azúcar hay muchos cocteles que para hacerlo le ponen azúcar entonces de todo eso vamos a tratar de alejarnos de los cocteles y elegir quizás una copita de vino si voy a elegir ya un un licor más fuerte elegir ginebra mezclada con soda elegir vodka mezclada con soda no estoy diciendo que tomen alcohol estoy diciendo que aprendan a elegir mejor exacto ahorita dices aire andas recomendando no es que te manda un pote es que si es necesario estar en un evento una vez a la semana y tú te quieres beber un trago no es sencillo yo me enteré de todo lo que tú hiciste en el concierto Luis Miguel hay algo muy importante para desinflamar nuestro cuerpo y es que tenemos que bajar la frecuencia de comidas a que yo me refiero con esto tratar de comer todas las calorías que vamos a hacer en dos o tres comidas no pasarnos picando porque cuando cada vez que estamos picando tenemos picos que nos pasamos inflamados todo el tiempo porque son picos de glucosa entonces mientras menos frecuente comemos vamos a mantener esos picos controlados y nuestro cuerpo va a tener la capacidad de regenerarse mucho mejor o sea de hacer todo ese trabajo que hace el cuerpo para limpiar pero si todo el tiempo estamos comiendo él no tiene ese espacio y se inflama exactamente entonces ya estamos en el proceso vamos a decir que iniciamos el proceso vamos a tener algo que le ocurre a todas las personas y es un bajón ese bajón porque tú no le estás dando esas cargas elevadas que te provocan el azúcar en el cuerpo que tú estás todo hype y como que tú le marchas todo pero viene el bajón que también podemos hacer para mantener una energía sana en el cuerpo cuando tú le estás dando ese grandioso bajón después de un diciembre cualquiera claro bueno lo primero es hacer ejercicio sí activarse porque el ejercicio te va a ayudar a producir esas hormonas que te van a generar dopamina que es lo que te hace sentir bien perfecto otra cosa que pueden hacer es buscar mejores opciones de los que estábamos consumiendo engañar un poquito la mente sí Raulito porque tú sabes que uno tiene que aprender a escucharse y cuando a ti te viene esa necesidad o esa ansiedad de consumir eso que tú estabas consumiendo y que ya tú sabes que no está alineado con lo que tú quieres lograr ahora pues busca opciones más saludables o sea yo recomiendo muchísimas opciones en mi página de cositas que tú te puedes comer para esas personas que necesitan ese dulcito y quizás invéntate un café con una batida sin azúcar agregada coge una manzana y ponle mantequilla de maní claro o sea es ponerse un poquito creativo buscar información que la tenemos por donde quiera recuerden seguir personas que sean coherentes con su contenido y que sean respetados en su trayectoria no cualquier recomendación de cualquiera pero entonces ¿cuál es tu página? arroba hola Heidi que me imagino que ustedes la van a poner ahí en pantalla claro pero es ser un poquito creativo ser un poquito creativo con eso hasta que tú te vayas acostumbrando a este nuevo estilo de vida o vayas retomando porque muchas personas van a retomar como tú o como yo yo también solté un poquito en navidad y que yo estoy haciendo por ejemplo yo me estoy cogiendo enero como un mes para organizar no estoy empezando de golpe porque yo sé que eso no me va a dar resultado estoy cogiendo enero para organizarme para empezar a reducir no drásticamente estoy bajando los carbohidratos no drásticamente si yo estaba comiendo carbohidratos en tres comidas ahora solo estoy comiendo en una y en las otras dos carbohidratos de los vegetales perfecto entiendes o sea progresivamente y empiezo en febrero con todo ya mi plan armado una transición que hay que hacer señores porque al fin y al cabo la vida es la calidad con la que tú quieras vivirla y de ti depende llegar viejito o si Dios nos da la ventaja de tener 70 así como el señor mayor que está por ahí que tiene 79 años poder llegar y no tener que por ejemplo llamar a uno ayúdame a parar de la cama porque es que uno necesita tener esa capacidad y para cerrar me voy a ir con esa pregunta la masa muscular es muy importante para el envejeciente totalmente ¿qué podemos hacer con nuestro envejeciente ya que empieza en 68 o 70 años para ayudarlos con esto bueno es difícil reactivarlo si no fue activo pero con su alimentación básicamente mira te voy a responder lo de la alimentación ahora pero lo primero que quiero decir con las personas que tienen envejecientes es que es algo que veo mucho no le quitemos capacidades a nuestros envejecientes aquí yo me estoy refiriendo con esto tu abuelito o tu papá está cargando esa silla no papá no la cargue porque usted no puede si él puede déjalo que lo haga porque a medida que tú le vas quitando eso él va perdiendo capacidad entonces las personas mientras podemos hacer algo debemos hacerlo debemos seguir cargando porque eso es parte de nuestra movilidad y de la capacidad de nuestro cuerpo que está diseñado para eso nosotros no deberíamos a los 70 ni 80 años tener incapacidades de movernos cargar cosas o quizás hasta hacer una sentadilla el problema es que vamos perdiendo esa habilidad esa destreza porque precisamente a los 50 a los 40 dejamos hacer ejercicio o empezamos ay yo no puedo porque me duele la espalda bueno te duele la espalda porque tú no haces ejercicio vamos a caminar tú tienes problemas para moverte porque no estás haciendo ejercicio entonces es demasiado importante que sigan siendo capaces que sigan haciendo ejercicio para que no pierdan su movilidad en la parte de la alimentación señores tenemos que comer suficiente proteína y no estoy hablando los embecientes estoy hablando desde ahora la proteína es lo que te va a ayudar a construir ese músculo que es importante no para verse bien y para tener cuadritos no para la movilidad para la capacidad para que cuando estés envejeciente tengas una estructura que te permita moverte y pasar tus últimos años en salud o tener una buena calidad de vida además mientras más músculo tenemos más grasa quemamos entonces cuando tú tienes suficiente músculo tú conviertes tu cuerpo en una máquina de quema de grasa cómo acelerar el metabolismo que es una pregunta que me llega todos los días come más proteína vas a quemar más te vas a volver una máquina de quemar grasa y recuerden también que es muy importante eso que si un envejeciente por ejemplo que ocurre cantidades a nivel mundial cuando un envejeciente se cae cuando se cae generalmente tiende a romper un fémur o cadera pero es porque está escaso de hacer ejercicio no está haciendo ejercicios usted lo ha ido capando muscularmente en el sentido de que no lo dejaba moverse o mover como dices hay de una silla X o Y y no tiene nada que proteja la masa muscular no tiene músculo que proteja este tipo y al momento de agarrarse no va a tener fuerza porque no tiene esa capacidad muscular la osteoporosis y la osteopenia que es algo que empezamos a ver ya después de cierta edad se mejora y se previene precisamente con esto y se controla y se controla con el ejercicio y con la correcta alimentación que debe ser alta en proteína o no alta suficiente lo que pasa es que la mayoría de personas si tú si me buscan cuando yo le pregunto cuántos gramos de proteína comiste es más yo he visto no he visto creo un asesorado que esté comiendo lo suficiente de proteína un asesorado o cualquier persona tiene que ser una persona quizás como nosotros que tenemos ya muchos años en el gimnasio que vivimos de esto trabajamos con esto pero una persona normal random no come lo suficiente gramos de proteína que debería en el día Marlon tiene una pregunta creo mira quería preguntarte a propósito de lo que estás diciendo que sé que mucha gente se va a conectar contigo por eso una persona que nunca ha hecho ejercicio que toda su vida ha consumido azúcar que alimentos puede por ejemplo para comenzar a bajar el nivel de azúcar porque es fuerte cuando a mí me ha pasado que o sea yo hago ejercicio desde los 18 años pero yo tengo como una adicción al azúcar y no sé qué alimentos suplantar para quitar el azúcar o sea no sé cómo hacerlo desintoxicarse con el azúcar que según estudios no me equivoco hay 5 famosos polvos blancos que son terriblemente asesinos para el cuerpo humano y entre ellos no solamente está la cocaína que es uno está el azúcar también claro y hay 3 más creo que la harina no sé son 5 exactamente los picos mira alimentos que tú puedes utilizar a mí me gustan mucho las mantequillas de nueces que tienen ese dulcito pero son naturales las que no tienen agregado aceite vegetal eso ustedes tienen que buscarlo en el supermercado en la etiqueta que algo muy importante señores propónganse para el 2024 aprender a leer las etiquetas de lo que ustedes están comiendo las mantequillas de almendras con una fruta la fruta tiene un azúcar natural que aunque bien aunque bien tiene azúcar y cuando la comes para tu cuerpo lo percibe como azúcar es un azúcar natural y es una forma de ir reduciendo esa azúcar agregada pero el que te coma una manzana no quiere decir que tú comas 7 sentado no, no, no es lo que digo por favor todo aguanto hacerse esas batiditas de proteína los batidos de proteína tú las puedes hacer con las mantequillas de nueces y quedan como si fueran una malteada de la heladería y le pones un poquito de crema es buscar opciones señores opciones más saludables para ir acostumbrando tu cuerpo y acostumbrando el paladar sobre todo claro, claro ok, sobre todo es el paladar algo muy importante que no se me puede quedar con la inflamación señores consuman cúrcuma yo soy la cúrcuma yo tengo claro recordando que tienen que activarla con pimienta negra o sea por ejemplo en agua con yo ayer justo publiqué un shot de cúrcuma un video como hacerlo de la manera perfecta el paso a paso claro búsquenlo señores búsquenlo porque ese ha sido mi aliado durante más de 10 años para desinflamar mi cuerpo así es y si pasa y si pasa también porque no tenemos la capacidad por ejemplo aquí de mi compañera de hacerlo manualmente hay suplementos muy buenos que puedes buscar pero nunca olvides que cualquiera te puede decir que tiene cúrcuma pero tiene que tener un aditamento importante para que funcione la pimienta negra pero hay suplementos Raúl que viene la pastilla ya activada con la pimienta negra lo dice el suplemento así que búsquenlo y recuerden que todo es paso a paso de forma progresiva y un día a la vez mira fresco ese es sencillo miren señores antes de irme quiero enseñarles está enamorado el tipo quiero enseñarles algo muy importante lo que es vivir en balance entonces quise dejarlo para este segmento pero por favor mantengan todo lo que dijo nuestra querida Heidi en su mente por favor porque lo que yo voy a hacer va en contra de todo pero como estamos en 47 de diciembre lo voy a hacer por favor pásenme el bultico el bultico mío azul no se fijen mucho porque es el bultico de la piña que esa marca es buenísima pero no lo voy a decir entonces voy a hacer entrega formal no usted no va incluido no voy a hacer entrega formal señor Marlon por favor pase por aquí lo que es entregado nuestra querida gente de Rico Calú cumplió cumplió con su palabra cuando vino cuando nos estábamos matando a mitad de diciembre aquí tenemos para todos un ticket yo me voy a postular yo me voy a postular yo me estoy postular volvió el rating yo lo dije señor volvió el rating ¿cómo fue? volvió el rating volvió el rating gracias a la gente de Rico Jogdó mírenlo ahí ay Dios mío no me ponga la mano que yo ahí se ve nuestra Calú estuvo aquí de las dueñas de Rico Jogdó cada ticket es válido por dos Rico Jogdó tome Marlon ahí lo tiene a Calú que tiene una entrevista con nosotros en familia claro y quiero por favor que venga por acá caballero nuestro encargado de fotografía y demás del programa pase por aquí voy a entregarle el deli de la novia ahí están juntos este querido querido hermano venga por acá venga por acá se le entrega formal porque hay que hacerlo en el aire para que no dejan que yo me lo estoy comiendo ahí lo tiene ya ustedes pueden ir muchas gracias muchas gracias así está el otro camarógrafo tenemos venga por acá caballero que usted tiene también este su ticket salga al aire ahí está estamos entregando formalmente lástima aquí tú deberías estar tirando fotos no va a ser posible porque sabemos que no es así entonces aquí tengo los tres que me faltan que son sencillo mi querida y hermosa directora ahí está del programa y tenemos a nuestra asistente de producción aquí tiene usted su rico gracias gracias voy para el 2028 como regidor por el distrito nacional o sea que prepárense gracias 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 pastor no sabía que usted estaba aquí y a Hayden yo no puedo sería muy fuerte y le dije a yo Hayden toma tus ricos porque verdad sea bárbaro señores gracias se acabó el rating del programa mentira se mantiene el rating del programa porque heredan de mí en entrevistas a mi estilo bye bye y le dije a mi estilo 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 y le dije a mi estilo